Y la mirada está puesta hoy en aquellos que celebran su día y que están en este momento de la pandemia dándolo todo, que son los trabajadores del sistema sanitario, todos los de la cadena. Sí, 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 con un gran homenaje, que lo vamos a ver ahora al mediodía y también a la noche, llega con el móvil en vivo nuestro compañero Julián Cháver. Julián, adelante. Hola, Juli. Noelia, Sergio, bienvenidos a esta nueva quincena, a las olimpiadas de la risa. Qué lindo, qué lindo dibujito que veíamos de niños. Bueno, lo decían ustedes, 21 de septiembre, día del estudiante, día de la primavera y día de la sanidad. Y en este último nos vamos a quedar. Y qué mejor manera decíamos de homenajear, mimar a todo el personal de la sanidad, que hablamos no solo de médicos, sino de enfermeros, de administrativos, todos los que están trabajando en los hospitales, que están haciendo este esfuerzo tan grande. El mejor mismo sería que bajen los contagios, no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros, y empiezo a enumerar. Un horno caldeándose. Dicen que tiene que aguantar cinco segundos la mano. Sí, la verdad que ya viene muy bien. En el segundo horno, acá va a ir un pernil, acá van a ir papas rústicas. ¿Cómo se completa el menú? Van a ver un camarógrafo, trabaje tranquilo, es Jorge Brown, porque están haciendo un programa que también sale por el 7, ya les voy a contar. Así se completa este menú. El pernil de cerdo ahí, vacío a la llama. ¡Uh! Me dio todo el humo. Maravilloso. Esto, siete horas de fuego lleva, siete horas. Se va haciendo muy despacito, se va desgrasando. Cuando se lo meten a la boca, yo les aseguro que se disuelve. Trabajando en lo que sabe, en lo que ama. Yo le digo, chef solidario, le dicen, no me gusta, bancátela, porque todo esto es solidario. Hola Javier, Javier Sosa, el chef solidario. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, muy contento. Quiero saludar a toda la gente del Grupo América de Canal 7, porque esto no sería posible sin ellos. Y sin vos, que siento que sos mi padrino, aunque no lo creas. Sabes que hay amor y a mí me encanta lo que vos haces y viceversa. ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, mirá, estoy feteando, porque en realidad los estaba esperando, estoy feteando un pernil, una pieza de aproximadamente 16 kilos, una pieza muy noble, una carne... La pierna del cerdo. Exacto. ¿Cómo lo vas a preparar? ¿Qué le vas a poner? Una carne muy fresca, mayormente este pernil, la gente lo prepara con aluminio entero, se fetea, se lo saja y se lo condimenta. Bien, veo, mirá, sabora y naranja. Pero antes que eso, como son... Perdón, no los quería interrumpir, pero ya nos dio hambre a todos a esta hora, pero lo que yo quiero saber es... ¿En qué implica esto al personal sanitario? Te pido, por favor, porque... ¿Cuál es el reconocimiento para...? Definitivamente, y lo sabemos, ¿no? Desde Fundación Grupo Américas y el canal 7 apoyamos la difusión, pero decime, ¿dónde va esto? Estamos hablando de comida y no estamos hablando de dónde va. ¿Dónde va a ir toda esta comida? Que después me vas a contar cómo se va a presentar. ¿A dónde va esta comida esta noche? Bueno, te cuento que cuando hablé con la gente del canal, les propuse la necesidad personal que tenía, que era una cocina con propósito, que era mostrar mucha carne, mucha verdura, pero que eso fuera destinado a la gente en situación de vulnerabilidad, a nuestros héroes, por ejemplo, a la policía. ¿Lo hiciste? Hoy le toca al Hospital Central. Todo esto va a los trabajadores del Hospital Central. Exacto. Déjame decir algo, a las 20 horas, que lo vamos a estar haciendo en vivo, más o menos en el Hospital Central va a haber 150 personas trabajando que pueden bajar un segundo, comer algo rico y seguir trabajando. O sea que a las 20 horas, este pernil de cerdo que va en aquel horno, estos vacíos a la llama y las papas rústicas van a ir en cuatro mesas con distancia social para mimar a los trabajadores de la salud. Sí, la verdad que me siento como un poquito impotente, me encantaría poder hacerles muchísima comida más. Está bien, pero es un gesto, Javier. Es un gesto, hay aproximadamente unos 50 kilos de carne, estoy remojando papines, papas rústicas, que las voy a cortar en cuatro, las voy a meter al horno con tomillo, romero, aceite de oliva. Qué rico. Para que también acompañen las carnes con esto, quiero, déjame por favor agradecer a la pradera. Que puso la carne. A la carnicería La Pradera, que está apoyando a un loco como yo, que cada vez le pide más y que la verdad que tienen un corazón gigante los empleados, a Gabriel Jiménez, bueno, a Duilio y a Damo. Que lleva los tablones, los manteles y los cubiertos para que los médicos y la persona de salud puedan comer. No pueden entrar la comida al hospital, es una cosa, viste cuando vas a la parte del casamiento que es la previa, que haces todo paradito, así pueden comer sin juntarse porque la distancia social no se puede romper. Lamentablemente tampoco se puede poner sillas porque no es un evento. Bueno, la idea es que ellos piquen alguna cosita de lo que yo les mando. Agradecerle a Canal 7 de nuevo porque la verdad que esto no se pudiera hacer si el medio no apoyara. Y la verdad que esto es un pequeño reconocimiento de chefsinfronteras.nomade. También quiero dedicárselo a toda la gente de turismo y de la gastronomía que también tan mal la han pasado. Acá estoy yo representando a la gente de turismo y de gastronomía, a todos los cocineros, a los mozos. Este, que bueno, que como todos no hemos podido trabajar. Y bueno, esto es un gesto de Mendoza para el Hospital Central, no es mío. Trabaje tranquilo. Cerdo, pernil de cerdo con una pinta maravillosa. Costillar a la dama. Yo ya lo he probado. No saben lo que es esto. A la noche me van a ver degustarlo. Y papas rústicas. Todo para los trabajadores del Hospital Central. 150 porciones porque a la hora que lo vamos a estar entregando, a las 20 horas, son las personas que pueden bajar a comer. Bajan a los jardines del hospital, degustan porque va a ser una delicatez en esto y siguen trabajando. Creo, lo sabemos todos. Cuando vos querés a alguien, una de las mejores mimos, una de las mejores formas de decirle te quiero, te valoro, respeto lo que haces, es hacerle una comida rica. Creo, una gran idea de Javier, que me la comentó hace un tiempo y le dijimos, vamos para adelante. Muy bien. Bueno, están llegando mensajes de otros hospitales, de mucha gente que trabaja. Que dígale a Julián y dígale a Javier, que para la próxima se acuerden de todos. Que se pusieron celosos. Bueno, como siempre les decimos, Fundación Grupo América y Canal 7, colaborando también en la difusión de toda esta tarea solidaria, que no es otra cosa que querer acercarle un poquito de amor a aquellos que están trabajando y muchísimo en esta época. Gracias, Juli. Lo vemos a la noche en el Central con la comida lista. A ustedes, chicos. Hasta luego. Gracias, gracias.